Vamos a darle gente, estamos botaneando, cacahuatitos El Miami, espérate, dolió wey No deseo, haré el cabachito, para el calce Bebidas Vamos a preparar un Que le van a echar curadito gente Curadito En la pistolita Vamos a darle Eso es todo Guácala wey, no mueves Por donde sale Ahí Está bien dulce Tu bebele No, no, yo estoy tomando medicamento Pero no es alcohol creo Es agua bendita Mira este pendejo Yo quiero Yo quiero, yo quiero Ya Es agua del baño Quiero que Quiero que Vuelente Mom